Queridos 50.000 amigos de Facebook, a través de estos meses he adquirido yo un compromiso con ustedes y es mantener un contacto permanente de comunicación y pero sobre todo decir la verdad. Esto porque indudablemente conforme se va alimentando el proceso electoral y las campañas políticas y los candidatos que aspiran a esto, lo otro y lo demás allá, pues fluye más la mentira, la tergiversación, el insulto y todo lo que ustedes saben y que tanto les desagrada con justa razón. La ciudad de Guatemala cuando nosotros empezamos, y esto es un poco de historia, en 1986 muchos de ustedes no habían nacido, se decía que la ciudad de Guatemala era una ciudad de primera porque no podía cambiarse a segunda en los automóviles por la cantidad de baches y el desastre que había. Ni siquiera estaban puestos los vidrios acá en el edificio de la municipalidad. Poco a poco integramos un equipo, un equipo verdaderamente sensacional y encaramos una problemática que se veía irresoluble. Yo diría que la ciudad de Guatemala era una de las peores, si no la peor, del sur de México a la Patagonia. Y bueno, pues a través de ese tiempo fuimos ganando espacios, fuimos reconvirtiendo la ciudad de Guatemala, haciéndola más vivible, haciéndola más dinámica, haciéndola más moderna. Hoy nos podemos preciar, y creo que esto no está en discusión de nadie, que la ciudad capital es una gran ciudad, pero por sobre todo una ciudad que ha cambiado la faz completamente y que se encuentra en una de las principales ciudades de la América Latina. Por lo menos es lo que dicen quienes nos visitan. Porque obviamente quienes estamos acá viviendo el día a día, pues tenemos la tendencia solo de ver los defectos y las faltas y lo que nos hace vivir un poco incómodamente, como es el caso de cualquier gran ciudad. Pero quienes vienen de fuera sí reconocen que la ciudad de Guatemala no se la esperaban como es. Indiscutiblemente también, creo, la ciudad de Guatemala está muchísimo mejor que el resto del país. Esto es producto de la consideración de todos ustedes que nos han acompañado durante todos estos años, de sus padres, de sus abuelos, en fin. Y obviamente también, pues de este gran equipo de trabajo, porque no ha sido solo un esfuerzo del alcalde, sino que de todo un equipo de trabajo. Hoy, pues la ciudad nuevamente vuelve a estar amenazada por algunas corrientes que quieren venir a cambiar todo, a destruir todo, a sustituir todo, a cambiar el equipo, en fin. Bien, y entonces veo que se hace importante que yo vuelva a participar en el próximo proceso eleccionario. Indudablemente esto, pues no le va a caer muy bien a los otros contrincantes que pretendían ver el cambio completamente abierto y que, bueno, pues aquello era ya una renovación total de la estructura municipal. Sin embargo, yo creo que la ciudad merece seguir adelante, que lo bueno siga y que se destaque por sus obras y no por sus palabras y ofrecimientos. Porque decir no es hacer. Si yo dijera que, bueno, estas personas que hacen ese tipo de ofrecimientos, de poner una serie de avances que son imposibles, que no son factibles, de llevar a cabo, pues yo diría, bueno, pues que lo hagan. Pero es que si ellos estuvieran dispuestos a cumplir la mitad de lo que ofrecen, hasta yo votaría por ellos. Pero no es así. Es una mentira, es una farsa y es un engaño. Y por consiguiente, yo considero que sería sumamente penoso perder todo lo que hemos ganado hasta el momento. Y esto ya nos sucedió. Nos sucedió cuando terminamos el gobierno en el año 2000, en el que le advertimos al pueblo de Guatemala que no se fueran a equivocar, que marcar la X en una papeleta, pues dura dos, tres segundos, pero si se marca mal, sus consecuencias duran cuatro años o más, como nos ha pasado a nivel de gobierno. Entonces, yo no quiero que le pase eso a la ciudad que tanto nos ha costado reconstruir desde aquel 1986. Voy a volver a participar, lo voy a hacer con energía, con fuerza, con determinación, con gran voluntad y sobre todo, pues con la ayuda de Dios. Así es que yo quería, mis queridos amigos y amigas, que fueron ustedes los primeros en enterarse de esto y decirles que cuento con ustedes. Muchas gracias.